Este pedazo era del mismo semáforo, ¿verdad? Sí. A ver. Allá. Pues así quedó este semáforo. ¡Qué golpazo! ¡Qué golpazo, eh! De una vez lo arrancó en su totalidad. Y aquí estaba. Aquí estaba nuestro semáforo. ¡Vamos! ¡Vamos! De una vez lo arrancó. A ver si quedó Hace ratito Una camioneta dicen